y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno muy buenas tardes un feliz sábado para cada uno de ustedes ¿cuántos están felices en esta noche? qué bueno es estar en la casa del señor podernos reunir alabar su nombre y recibir al señor del sábado en esta noche vamos a continuar nuestra serie la gran consumación anoche vimos el primer tema de nuestra serie son cuatro temas en total y esta noche vamos a continuar hablando de los detalles de la gran tribulación las dos etapas de la tribulación y el cierre de la gracia yo sé que acabamos de orar pero mi costumbre es encomendarme en las manos del señor antes de abrir su santo libro les invito que los que puedan me acompañen y así nos arrodillamos para orar nuestro padre y nuestro dios sea tu nombre bendecido y glorificado en esta hora qué bueno señores estar como hermanos en tu casa de oración y poder participar juntos del estudio de tu palabra pedimos la dirección de tu espíritu santo que tú nos llenes no solamente de información pero sobre todo del deseo de poner en obra lo que aprendemos bendice a cada persona aquí presente aquellos que nos sintonizan a través de las radios de los canales del evangelio eterno del internet del video donde quiera que estén señor que tu bendición les alcance también y permite que en esta hora todo pensamiento pueda estar cautivo a tu palabra que tan solo tengamos ojos para ver tu verdad oídos para escuchar tu voz y voluntad para poner por obra lo que tú nos mandas te lo pedimos todo en el nombre precioso de cristo jesús amén señor vimos el primer tema titulado la gran tribulación san mateo capítulo 24 el señor jesús nos advierte que una de las señales justo antes de que él aparezca en las nubes del cielo va a hacer de que se va a desatar una gran tribulación y persecución contra el pueblo que guarda los mandamientos de dios san mateo capítulo 24 nos dice en el versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevere hasta el fin este será salvo así que jesús nos habla aquí de que seremos entregados a tribulación e incluso él habla de que muchos van a perder la vida esto parece casi inverosímil algo difícil de creer en nuestros días porque no estamos en el periodo de la edad media cuando se mataba a los herejes hoy hay supuesta libertad religiosa hoy gozamos del privilegio de adorar a dios según los dictados de nuestra conciencia pero las palabras del señor jesús se van a cumplir justo antes de que él aparezca en las nubes del cielo vendrá una gran tribulación y dice allí en el versículo 29 e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro así que justamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se verá la señal del hijo del hombre en el cielo y él aparecerá para recoger a sus escogidos y llevarnos con él anoche decíamos que hay muchos que creen que el señor se va a llevar a su iglesia antes de la tribulación pero aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que prepararnos para poder pasar por ese periodo de gran tribulación incluso acabamos de leer en el versículo 9 o se entregarán a tribulación y os matarán va a haber mártires entonces en este tiempo del fin bueno la palabra de Dios confirma esto mismo que estamos leyendo en varios lugares va a haber mártires muchos mártires el señor Jesús lo vuelve a afirmar en san Juan en el capítulo 16 san Juan capítulo 16 y dice que nos van a perseguir por motivos religiosos Juan capítulo 16 dice el versículo 1 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas las sinagogas son las iglesias y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios noten los que van a matar a los discípulos de Cristo a los seguidores del Señor van a pensar que ellos están rindiendo servicio a Dios un fanatismo religioso les va a llevar a quitar la vida a aquellos que sirven al Dios vivo dice el versículo 3 harán esto porque no me conocen no conocen al Padre ni a mí versículo 4 mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho el Señor nos amonesta de antemano para que cuando venga no nos tome por sorpresa no nos sintamos despavoridos espantados y digamos Dios nos abandonó que está pasando si soy hijo de Dios si le sirvo a Dios como Dios va a permitir que su pueblo sea perseguido que su pueblo le quiten la vida muchos de los que sirven al Señor y Jesús dice se los advierto de antemano para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho antes encontramos una cantidad de versículos en la Biblia donde hablan acerca de esa persecución o tribulación y quiero decirles y esta noche vamos a ver esto en detalle que la gran tribulación está dividida en dos etapas en la primera etapa de la gran tribulación es cuando va a haber mártires después que termine el tiempo de gracia ya no va a haber más mártires y Dios va a proteger a todos los que tengan el sello de Dios en sus frentes pero porque él va a permitir que haya mártires primero en Apocalipsis capítulo 13 este texto lo leímos anoche estudiamos hablando de esa gran tribulación Apocalipsis capítulo 13 nos dice hablando acerca de ese poder que va a gobernar el mundo que en el libro de Apocalipsis se le llama la bestia gracias hermano dice así siete y abrió su perdón y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos y también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación aquí está hablando de la bestia la bestia va a recibir autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación va a ser un poder global un gobierno totalitario un gobierno dictatorial y va a perseguir específicamente a los siervos de Dios a los santos del altísimo en Apocalipsis capítulo 20 el apóstol Juan ve ahora a los santos ya resucitados reinando con Cristo en el cielo después de su venida pero hay un detalle que quiero que vean Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 dice así vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos estos vivieron y reinaron con Cristo cuánto tiempo mil años así que por no adorar a la bestia y no recibir la marca de la bestia va a haber hijos de Dios que van a ser decapitados van a ser muertos pero Juan los ve ahora ya resucitados juzgando a aquellos que les dieron muerte sin embargo eso no quita el hecho de que si va a haber mártires y dice que la razón es porque no adoraron a la bestia y a su imagen y no o se negaron a recibir la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos eso lo estudiamos un poquito anoche hablando de la mujer que la biblia le llama la prostituta la ramera la religión falsa es la que va a perseguir al pueblo de Dios unido con la política o sea ese gobierno dictatorial un gobierno global que va a gobernar el mundo entero va a estar unido con la religión esto lo vemos en apocalipsis capítulo 17 aquí los símbolos son muy impresionantes patéticos dice versículo 1 vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá te mostraré la sentencia contra la gran ramera la prostituta la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó versículo 3 me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia la bestia tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente tenía un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra y vi a la mujer versículo 6 ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro noten lo que dice la mujer estaba ebria borracha de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús en Apocalipsis 13 decía que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo pero realmente la que está sedienta de sangre es la mujer si ustedes notaron la mujer está montada sobre la bestia dice el versículo 7 el ángel me dijo porque te asombras yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae noten en el versículo 3 que ya leímos me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia así que la mujer está sentada sobre la bestia la bestia representa un poder político la mujer un poder religioso una iglesia ahora les pregunto si la mujer está montada sobre la bestia quien lleva a quien la bestia lleva a la mujer o la mujer lleva a la bestia la bestia lleva a la mujer bueno eso es exactamente lo que dice el versículo 7 el ángel me dijo porque te asombra yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae así que la que trae a la mujer montada encima es la bestia la bestia la lleva pero les hago una pregunta muy lógica muy sencilla cuando hay un jinete montado sobre una bestia quien lleva a quien la bestia lleva cargada encima al jinete pero quien dirige a la bestia quien la lleva a donde quiere que la bestia vaya el jinete jinetea el jinete dirige a la bestia en este caso la religión falsa va a manipular va a guiar al gobierno global ya leímos que ese gobierno va a ser sobre toda nación tribu, lengua y pueblo pero influido por la religión falsa va a ser que persiga a los santos del altísimo la mujer es la que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires pero quien los persigue es la bestia Apocalipsis 13 versículo 7 se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos ahora vuelvo a hacer la pregunta ¿por qué Dios va a permitir que su pueblo que le sirve tenga que ser perseguido? alguien llamó al programa de televisión que yo respondo preguntas en la Biblia te responde se llama el programa hizo el comentario pastor porque usted dice que vamos a pasar por la tribulación ¿cómo Dios va a permitir que sus hijos sean perseguidos y sean martirizados y los maten? hay muchos que les cuesta creer que esto va a ser así de que realmente va a haber mártires pero la Biblia nos enseña que va a haber muchos mártires en el tiempo del fin y la pregunta otra vez ¿por qué Dios lo permite? la respuesta está en Mateo 24 Mateo 24 el pasaje que hemos leído anoche y que comenzamos esta noche hablando de la tribulación la tribulación les dije está dividida en dos etapas y ahora lo vamos a ver en Mateo 24 dos etapas de la tribulación dos fases dice el versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán pero miren lo que dice el versículo 13 y 14 más el que persevere hasta el fin este será salvo y el 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas a todas las naciones y entonces vendrá el fin ahora aquí en la reina valera del 1960 traduce y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio pero en la reina valera antigua dice por testimonio y usted dice bueno que diferencia hay entre para o por la pura verdad es que en el idioma griego la preposición que se usa joti puede ser tanto para como por pero en este caso la mejor traducción es por testimonio y será predicado este evangelio del reino no para testimonio sino por testimonio como va a ser predicado por el testimonio de aquellos que lo den así se va a predicar el evangelio pero aquí es donde viene la parte interesante la palabra testimonio en griego en el idioma que se escribió el nuevo testamento es martireo testimonio y de ahí viene la palabra mártir de martireo el verbo martireo es dar testimonio martireo así se dice ok dar testimonio martireo y de ahí viene la palabra mártir en otras palabras porque Dios va a permitir que el pueblo de Dios sea perseguido y nos maten porque de esa manera se va a predicar el evangelio del reino por el testimonio de los mártires y entonces vendrá el fin miren cuando la iglesia primitiva la iglesia apostólica comenzó a ser perseguida el evangelio se regó por todas partes si vamos al libro de hechos en el capítulo esto es hechos capítulo 8 el capítulo 7 nos trae la historia del primer mártir de la iglesia cristiana se llamó Esteban el primer mártir y cuenta la historia como lo apedrearon y aún al morir él alzando los ojos al cielo pidió por aquellos que lo estaban matando y entregó su espíritu y dice en el versículo 59 del capítulo 7 y apedreaban Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió y ya vimos anoche que dormir significa que morir ahora así murió el primer mártir rogándole a Dios que no les tomara en cuenta en contra de ellos este gran pecado que estaban cometiendo de quitarle la vida apedrearlo por supuesto los que los apedreaban pensaban que le estaban sirviendo a Dios porque estaban matando un hereje ¿por qué? porque él decía que Jesucristo era el Mesías el hijo de Dios y que estaba en el cielo vean dice en el versículo 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios y ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo lo mataron apedreada ¿por qué? porque dijo que veía Jesús a la diestra de Dios por dar testimonio de la verdad ahora ¿qué pasó? como resultado de la muerte de Esteban miles se convirtieron al ver el valor de este hombre y la manera como él fue sacrificado cinco mil se bautizaron como resultado de la muerte de Esteban dice en el capítulo 8 y en el versículo 1 y Saulo este Saulo es el que después se convirtió y se transformó en el apóstol Pablo ¿verdad? pero todavía aquí era perseguidor de la iglesia noten que dice que trajeron las ropas de Esteban y las pusieron a los pies de Saulo él era el que presidía el apedreamiento de Esteban y Saulo dice el versículo 1 consentía en su muerte él era el que estaba de acuerdo que lo mataran en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles versículo 2 hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él versículo 3 y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel versículo 4 pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que el evangelio como resultado de la persecución la semilla se regó por todas partes un escritor del primer siglo de la era cristiana llamado tertuliano discípulo del apóstol Juan escribió la sangre de los mártires es como semilla más la riegan más se multiplica imagínense han visto ustedes esas florcitas diente de león que hacen una primero una flor amarillita y después un una bolita blanca ¿verdad? cuando viene el viento esparse y por todas partes se riega la semilla y sale por donde quiera el diente de león Dandelion la sangre de los mártires cristianos era como soplarle se regaba y donde caía un mártir se levantaban en su lugar cien que tomaban la bandera que él había enarbolado había dejado caer al morir la bandera de Cristo entonces ¿por qué Dios va a permitir que su pueblo sea perseguido y sea martirizado y tenga que morir para la salvación de los que aún no se han convertido imagínense quiere decir que la primera fase de la persecución todavía está abierto el tiempo de gracia todavía hay salvación todavía hay oportunidad de arrepentirse y de convertirse si volvemos a Mateo capítulo 24 estábamos en el versículo 14 y decía y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin así que a través del testimonio de los mártires se va a regar el mensaje del evangelio y todo el mundo va a saber ¿saben por qué hermanos? hoy en día no todo el mundo ha escuchado pero cuando se promulgue el decreto contra los que guardan el santo sábado la ley dominical comienza en Estados Unidos eso está en Apocalipsis 13 se va a promulgar una ley haciendo del domingo el día de reposo obligatorio para toda la nación por ley aquí en los Estados Unidos y después el mundo entero va a adoptar la misma ley ya no va a haber libertad religiosa ahora todos van a tener que hacer lo que dice la ley y obviamente el pueblo de Dios no va a guardar el domingo porque conocemos que el verdadero día del Señor es cuál el sábado y se va a desatar una persecución contra el pueblo de Dios que guarde el sábado cuando seamos llevados ante las cortes esto va a salir por televisión y la gente va a decir bueno pero por qué lo están llevando a la corte oh por desobediente a la ley cuál ley pues la ley del domingo y por qué no guardan el domingo ah porque ellos guardan el sábado y todo el mundo va a estar al pendiente pero no va a ser uno que es llevado uno aquí y otro en la ciudad de al lado y uno en Anahein otro en Santana y otro en Los Ángeles y otro en Pasadena y otro en Glendalee en todas las ciudades de Estados Unidos los verdaderos hijos de Dios van a estar siendo llevados ante las cortes miren lo que dijo el Señor Jesús está allí mismo en San Mateo en el capítulo 10 dice el versículo 17 guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios en sus sinagogas os azotarán imagínense cuando nos golpeen en las mismas iglesias y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros cuando seamos llevados ante los gobernantes ante los jueces ante las cortes no tenemos que preocuparnos cómo defendernos porque el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros aleluya Dios nos va a dar palabras cómo defender la verdad y va a ser irrefutable los hombres van a decir pues la ley dice que hay que guardar el domingo y ellos no lo están guardando están guardando el sábado pero el argumento de ellos es irrefutable con la Biblia ellos pueden demostrar que el verdadero día de descanso es el sábado y la gente que nunca antes había escuchado ahora va a escuchar y el testimonio de estas personas va a ser tan poderoso que incluso jueces dice la mensajera del Señor al escuchar el testimonio de los que se defiendan porque Dios le va a dar palabras el Espíritu Santo va a hablar a través de ellos jueces se van a convertir van a decir por la ley de los hombres tienen que morir pero por la ley de Dios están correctos y se van a bajar del estrado los jueces y digan ahora júzguenme a mí porque yo también acepto el santo sábado y ellos se van a entregar a la muerte fíjense lo que dice el versículo que sigue el hermano entregará a la muerte al hermano versículo 21 el padre al hijo los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será salvo aquí está hablando otra vez de la traición los hijos van a entregar a los padres a la muerte los padres a los hijos el hermano al hermano nuestros propios hermanos de la iglesia que se sentaban con nosotros en la misma banca nos van a traicionar yo vi que la iglesia nominal nominal quiere decir la que lleva el nombre los adventistas nominales al igual que Judas nos traicionarán nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad los santos serán entonces un pueblo oscuro poco conocido para los católicos pero las iglesias y los adventistas nominales si nos conocen muy bien y conocen nuestra fe y costumbre traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones y las leyes del pueblo es decir que guardan el sábado y desprecian el domingo quienes son los que nos van a entregar los mismos adventistas hermanos estamos preparados nosotros para eso cuando nuestros propios hermanos nos traicionen igual que Judas lo hizo con Jesús y nos entreguen en manos de las autoridades y nos van a acusar bueno esto es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí en San Mateo en el capítulo 10 y Dios va a permitir esto porque a través del testimonio de los fieles muchos se van a convertir y se van a entregar al Señor eso es lo que va a captar la atención del mundo entero tantos casos en la corte por todas partes primero aquí en Estados Unidos y luego en el resto del mundo la corte internacional juzgando los casos de los guardadores del sábado esto va a llegar a ser la noticia principal y el que nunca había oído por qué hay que guardar el sábado lo va a escuchar porque los que van a ser llevados ante los tribunales dice que el Señor el Espíritu Santo les va a dar palabra como dar su testimonio y van a hablar de tal manera que no van a poder ser refutados porque Dios va a hablar a través de ellos ahora esa etapa de la tribulación es la etapa cuando todavía hay oportunidad de salvación todavía la puerta de la gracia está abierta ¿ustedes entienden el concepto de que se va a cerrar la puerta de la gracia? algunos piensan que va a haber salvación hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo pero Cristo nos dice que no va a ser así él dice ahí en Mateo 24 como fue en los días de Noé así será en los días de la venida del Hijo del Hombre comían bebían se casaban se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca lo pueden leer está en Mateo capítulo 24 y dice allí en el versículo 37 como fue en los días de Noé así será en los días de la venida del Hijo del Hombre versículo 38 porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre les pregunto a ustedes aquí dice hasta el día en que Noé entró en el arca el arca el barco que Dios le mandó a construir les pregunto comenzó a llover el día que Noé entró en el arca vino el diluvio de inmediato no Noé y su familia entraron en el arca pero todavía pasaron varios días más y la fe de Noé fue probada la gente afuera se burlaba decía que era un viejo loco que como se encerró en ese barco con todos los animales decían que era un fanático religioso miren así terminan estos alarmistas que anuncian el fin del mundo dicen que viene el fin del mundo se meten en un barco con todos los animales ya los leones se lo deben haber comido decía la gente otros decían uy que horrible estar ahí adentro con la puerta cerrada porque el arca solamente tenía una ventana y no era de esas ventanas de vidrio era de madera sólida porque cuando vino la lluvia y las olas y el barco era sacudido de un lugar a otro la tenían que tener bien segura imagínense y Noé estaba ahí adentro y decían uy con todos esos animales con el elefante el olor que debe haber ahí adentro así terminan todos estos locos que están anunciando el fin del mundo lo llamaban fanático loco extremista alarmista de todo lo tildaban a Noé decían que era un viejo loco y ya estaba cerrada la puerta pero no se arrepintieron ahí dice hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos así que desde que entró Noé en el arca se cerró la puerta vamos a leerlo en el libro de Génesis ahí está la historia del diluvio Génesis en el capítulo 6 capítulo 7 Génesis capítulo 7 5 e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos su mujer y las mujeres de sus hijos de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra de dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé dice y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra ¿cuántos días pasaron? siete días todavía siete días pero el arca se cerró la puerta estaba cerrada si alguien se hubiera arrepentido entonces y hubiera querido entrar al arca ya no había oportunidad porque ya la puerta del arca estaba ¿qué? cerrada ahí dice el versículo 16 los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta ¿quién cerró la puerta? Dios mismo fue el que cerró la puerta y después pasaron siete días más y la fe de Noé fue probada miraba por la ventanita de arriba y no veía nada no había ni nubes y la gente alrededor habían venido de todas partes a ver al viejo loco encerrado con los animales y se burlaban y se reían a carcajadas y decían miren si nunca se ha visto llover porque en aquella época no llovía subió un vapor de la tierra que rociaba o regaba la tierra pero nunca antes había caído agua del cielo decía no pues pobrecito a donde han visto que las aguas van a llegar hasta arriba de las montañas que locura eso cada día que pasaba más y más y más se burlaban pero la puerta estaba cerrada porque cuento esta historia porque quiero que entendamos que antes de que venga la destrucción con la venida de Cristo que estudiamos anoche la puerta de gracia se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad de salvación pero todavía no va a venir la destrucción todavía va a pasar un tiempo hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo déjenme leerles dice aquí en el libro primeros escritos en la página 279 y ya lo vamos a ver en la biblia también vi ángeles que iban y venían del uno al otro lado del cielo un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo quedando sellados y numerados los santos esto está en Ezequiel en el capítulo 9 Ezequiel capítulo 9 lo mismo que Dios le mostró a su mensajera se lo mostró al profeta Ezequiel dice el versículo 2 seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía en su cintura un tintero de escribano y entrando se pararon junto al altar de bronce y le dijo Jehová al que traía el tintero de escribano versículo 4 pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella y a los otros dijo oyéndolo yo pasad por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo no tengáis misericordia matad a viejos jóvenes vírgenes niños mujeres pero el hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal nos acercaréis y comenzaréis por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo contaminad la casa llenad los atrios de muertos salid y salieron y mataron en la ciudad y aconteció que cuando ellos iban matando quedé yo solo y me postré sobre mi rostro y clamé y dije ay señor Jehová destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén y me dijo de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve así pues haré yo mi ojo no perdonará no tendré misericordia haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas y el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió esta palabra diciendo he hecho conforme a todo lo que me mandaste ahí lo leímos en la Biblia ahora le sigo leyendo en primeros escritos un ángel un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y le comunicó a Jesús que había cumplido su encargo quedando sellados y numerados los santos vi entonces que Jesús quien había estado oficiando ante el arca de los diez mandamientos dejó el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz consumado es y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración el que es injusto sea injusto todavía eso está en Apocalipsis 22 11 el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía así que el que es sucio se quedó sucio Jesús tira el incensario al suelo y dice consumado es esto se acabó todos los casos habían sido decididos la salvación o la condenación para todos los seres humanos sigue diciendo todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte mientras Jesús oficiaba en el santuario había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes Cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados había recibido su reino estaba completo el número de los súditos del reino y consumado el matrimonio del cordero el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación y Jesús iba a reinar ahora como rey de reyes y señor de señores al salir Jesús del lugar santísimo oí el tintineo de las campanillas de su túnica una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra ya no había mediador entre el hombre culpable y un dios ofendido no más mediador eso está en apocalipsis capítulo 15 Cristo sale del santuario ya no hay intercesor sigue diciendo mientras Jesús estuvo interpuesto entre dios y el pecador tuvo la gente un freno pero cuando dejó de estar entre el hombre y el padre desapareció ese freno y satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes era imposible que fuesen derramadas las siete plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión nada detiene ya la ira de dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones en aquel en aquel terrible momento después de cesar la mediación de jesús a los santos les toca vivir en esta tierra sin intercesor en la presencia de un dios santo había sido decidido todo caso inumerada cada joya aquí está describiendo el cierre de la gracia ahora vamos a proyectar en la pantalla un diagrama de lo que es la gran tribulación y les decía que hay dos fases de la gran tribulación ustedes se fijan voy a bajar aquí para poderles señalar todo esto es la gran tribulación el gran periodo de angustia pero si ustedes notan tiene dos partes el primer la primera parte se llama pequeño tiempo de angustia y la segunda parte se llama gran tiempo de angustia también a este se le llama tiempo de angustia previo aquí está el sellamiento mientras todavía se está sellando al pueblo de Dios pero cuando Jesús dice consumado es cada caso está decidido se ha colocado el sello de Dios sobre su pueblo este se llama el tiempo de angustia de Jacob ahora todo esto está en la biblia está en Mateo 24 los dos periodos de tribulación qué es lo que divide estas dos etapas de la tribulación muy bien el cierre de la gracia aquí está cuando se cierra la puerta de salvación y ya no hay oportunidad de salvación acabamos de leer en la página 280 de primeros escritos que mientras Jesús estaba intercediendo en el santuario no podían caer las copas de la ira las siete plagas postreras pero cuando Jesús dice consumado es y sale del santuario ahora comienzan los castigos ahora comienzan a caer las siete plagas así que lo que divide el tiempo de angustia del pequeño tiempo de angustia al gran tiempo de angustia es el cierre de la gracia pueden encontrar las dos tribulaciones mencionadas en mateo 24 vamos a leerlo mateo 24 9 dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre noten os entregarán para ser afligidos eso es la reina valera antigua en la reina valera revisada entonces os entregarán a tribulación y os matarán en este periodo si pones el diagrama otra vez en este periodo hay mártires os matarán noten aquí está este periodo antes del cierre de la gracia aquí va a haber mártires pero de aquí para adelante ya no va a mártires volvamos a mateo 24 versículo 9 os entregarán a tribulación y os matarán y luego dice el versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin fíjense que todavía se está predicando el evangelio quiere decir que todavía no se ha cerrado que la gracia porque si hay predicación del evangelio la gente se puede convertir pero una vez que Jesús salga del santuario ya no va a haber salvación ahora este es el primer periodo de tribulación os entregarán a tribulación y os matarán porque va a haber mártires porque por el testimonio de ellos se va a predicar el evangelio para que muchos se conviertan pero ahora vamos al segundo periodo de tribulación versículo 21 un poquito más adelante dice porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá fíjense que a ese periodo se le llama gran tribulación y al otro se le llama tribulación en este ya no hay mártires ya se cerró la gracia si volvemos al diagrama véanlo nuevamente en el medio está el cierre de la gracia el tiempo de angustia que se le llama pequeño tiempo de angustia o tribulación simplemente y el otro gran tiempo de angustia o gran tribulación déjenme leérselos ahora en el libro primeros escritos y también está en el libro eventos de los últimos días el libro eventos de los últimos días hay dos capítulos distintos separados por siete capítulos entre medio sobre el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia el capítulo diez en el libro eventos de los últimos días se titula el pequeño tiempo de angustia y les leo lo que dice este tiempo de angustia no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas sino a un corto periodo precisamente antes que caigan mientras Cristo está todavía en el santuario vean el diagrama nuevamente fíjense lo que dice el tiempo de angustia aquí mencionado pequeño tiempo de angustia no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan por eso se le llama a este periodo tiempo de angustia previo previo a que al cierre de la gracia previo quiere decir antes de antes que se cierre la gracia acá está el cierre de la gracia y el tiempo de angustia previo lo dice con estas mismas palabras aquí dice este tiempo de angustia no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas sino a un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas mientras Cristo está en el santuario en ese tiempo cuando se está terminando la obra de salvación vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel así que ese periodo de angustia es antes del cierre de la gracia ese es el capítulo 10 de eventos de los últimos días ahora el capítulo 17 de eventos de los últimos días se titula el gran tiempo de angustia cuando serán derramadas las copas de la ira de Dios esta es la segunda parte de la tribulación de esta vamos a hablar mañana justamente del gran tiempo de angustia cuando van a ser derramadas las siete plagas postreras el tiempo de angustia previo todavía hay salvación todavía se está predicando se ha promulgado la ley dominical y por cierto cuál es el evento que nos indica que ha comenzado la gran tribulación veanlo aquí abominación desoladora eso está en Mateo 24 15 no voy a entrar a explicarlo ahora pero la abominación desoladora es el colocar el mandamiento del domingo en lugar del sábado de la santa palabra de Dios la biblia le llama abominación a esto cambiar la santa ley de Dios y cuando esto se coloque este es el comienzo de la gran tribulación o sea el gatillo que dispara todos los eventos finales es la ley dominical en los Estados Unidos pero también esto nos indica que ha comenzado el sellamiento donde Dios está colocando el sello sobre sus hijos esto es bien solemne vean aquí este asterisco esta estrellita dice aquí juicio de la casa de Dios los 144 mil sellados cuando se promulgue la ley dominical comienza el juicio de los vivos se acuerdan que leímos que primero son juzgados los muertos y luego son juzgados los vivos los que estamos en esta tierra y los primeros en ser juzgados es la casa de Dios esto está en primera de Pedro capítulo 4 y versículo 17 el juicio comienza por la casa de Dios dice la mensajera del Señor que nosotros no podemos ser sellados antes de que pasemos la prueba de la ley dominical se los leo aquí en el libro eventos de los últimos días dice la mensajera del Señor no podemos ser sellados antes de que pasemos por esta prueba a ver si encuentro aquí la cita también está en la biblia de estudio alguien tiene por ahí la biblia de estudio con los comentarios del espíritu de profecía me la prestan un momentito muchas gracias hermanita noelia está en el comentario del espíritu de profecía sobre sobre apocalipsis capítulo 13 está también en el libro eventos de los últimos días pero dice así el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia aquí se acaba el tiempo de gracia la imagen de la bestia va a ser formada antes que termine el tiempo de gracia porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se decidirá el destino de cada individuo esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su santa ley y negándose aceptar un día de reposo falso estarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo recibirán la marca de la bestia así que esto sucede aquí se promulga la ley dominical y según los hijos de Dios están siendo probados los que pasan la prueba y se mantienen leales a Dios reciben el sello de Dios en sus frentes los demás reciben la marca de la bestia fue lo que estudiamos anoche lo que va a dividir al mundo va a ser si tienen el sello de Dios o tienen la marca de la bestia ahora como comienza la gran tribulación la ley dominical es promulgada en los Estados Unidos y miren lo que sucede inmediatamente después de que se promulga la ley dominical cuando los Estados Unidos promulgue una ley en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo de la Biblia el séptimo día la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país en los Estados Unidos y a esta apostasía nacional seguirá la ruina de nuestra nación se promulga la ley dominical y lo que viene es la caída de Estados Unidos la ruina de la nación en el tiempo cuando la apostasía sea nacional cuando los dirigentes del país obrando de acuerdo con el plan de acción satánico se alisten junto al hombre de pecado entonces se colmará la medida de la culpa la apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos el domingo será impuesto por ley y a esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina de los Estados Unidos oh mis hermanos lo que viene es terrible ya la mano de Dios no puede proteger a esta nación porque está en apostasía abierta contra el Dios del cielo y cuando Dios retire su mano lo que vienen son catástrofes catástrofes y calamidades vamos a Apocalipsis capítulo 8 Apocalipsis capítulo 8 no sé hermanita Noelia si gusta tener su Biblia nuevamente si si la necesita muchas gracias en Apocalipsis capítulo 8 vemos el inicio de la gran tribulación la primera etapa de la gran tribulación Apocalipsis capítulo 8 dice el versículo cuando abrió el séptimo sello hubo silencio en el cielo como por media ahora este es un silencio de asombro de expectativa porque comienza el juicio de los vivos versículo 2 y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos que nos está diciendo aquí todavía hay intercesión todavía Cristo está frente al altar presentando las oraciones y el arrepentimiento de su pueblo pero cuando Jesús salga del lugar santísimo se va a acabar para siempre el tiempo de oportunidad y el tiempo de salvación todavía aquí hay intercesión pero se le dan a siete ángeles siete trompetas nosotros acabamos de mencionar siete plagas postreras vamos al diagrama nuevamente el pequeño tiempo de angustia vean lo que dice aquí trompetas una dos tres cuatro cinco seis siete trompetas gran tiempo de angustia siete plagas postreras ahora vean la biblia les llama esas plagas esos castigos que van a venir siete plagas postreras leanlo ya lo acabamos de leer hace un momentito pero para recordarles apocalipsis capítulo quince y versículo uno vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de dios siete ángeles tienen siete plagas postreras ese es el tema de mañana las siete plagas postreras mañana por la mañana es la consumación de la ira de dios por eso esta serie se llama la gran consumación porque aquí se consuma o se consumaba la ira de dios ahora vean si hay siete plagas postreras que me dice esto que tiene que haber plagas que primera si hay siete plagas postreras tiene que haber plagas primeras las siete plagas postreras se les llama las copas de ira pero las siete plagas primeras se les llama las siete trompetas siete copas siete trompetas las trompetas suenan antes del cierre de la gracia no pueden caer las siete plagas postreras mientras Jesús está en el santuario intercediendo pero cuando Jesús sale del santuario se comienzan a derramar las copas de ira las siete plagas postreras entendemos esto verdad ok entonces no no lo entendemos ok entonces vamos a leer un poquito de estas siete trompetas dice el capítulo ocho habíamos leído los primeros versículos ahora vamos con el capítulo seis y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde esta es una calamidad terrible esta es una catástrofe cae del cielo granizo y fuego lanzados sobre la tierra esto es una lluvia de meteoritos se les llama granizo porque los meteoritos cuando están afuera de la atmósfera de la tierra están congelados por las bajas temperaturas pero al entrar en contacto con la atmósfera de la tierra con la fricción se prenden y caen como una lluvia de meteoritos por eso dice mezclados con fuego y caen sobre la tierra se quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde la primera gran catástrofe la ruina de esta nación los Estados Unidos y del resto del mundo que van a ser afectados versículo 8 el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre esta segunda trompeta anuncia un terrible castigo como una gran montaña ardiendo en fuego esto es un asteroide que va a impactar uno de los océanos cae en el mar produciendo un tremendo tsunami olas gigantescas destruyendo todas las ciudades costeras del océano donde caiga pero también el impacto va a ser terrible con mucha muerte dice una tercera parte de los seres vivientes fueron muertos y la tercera parte de las naves fue destruida esa es la segunda trompeta destruye una tercera parte de todos los barcos la inmensa ola del tsunami versículo 10 el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas esta estrella o este asteroide que cae impacta uno de los continentes porque cae sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas produciendo un terrible terremoto un impacto algo como nunca jamás se ha visto como cientos de bombas nucleares al mismo tiempo explotando una desgracia tras otra porque dios manda esto para alertar al mundo que el tiempo se acaba que el cierre de la gracia está a punto de terminar vean otra vez el diagrama las trompetas comienzan a sonar primera trompeta segunda tercera cuarta quinta sexta y al final se cierra la gracia cristo sale del santuario y comienzan a caer las plagas postreras entonces las trompetas van a sonar para anunciar que el juicio ha comenzado el juicio de los vivos así como en 1844 comenzó el juicio de los muertos y se ha estado celebrando ese juicio en el cielo de todas las personas que han vivido en esta tierra desde el comienzo del mundo imagínense ya lleva 170 años el juicio en el cielo pero cuantas personas están siendo juzgadas desde Abel que fue el primero que murió en adelante si Adán fue el primer hombre pero el primero que murió fue Abel y él es el primero en ser juzgado y de ahí en adelante todos los demás seres humanos todos los millones que vivieron antes del diluvio millones de millones de personas cada caso es juzgado individualmente cuando termina el juicio de los muertos se inicia el juicio de los vivos y Dios va sellando a su pueblo esas trompetas cada vez son más terribles las primeras cuatro impactan los elementos de la tierra el mar el aire la tierra los ríos las fuentes de las aguas la atmósfera pero las últimas tres trompetas afectan directamente a los seres humanos ayer les decía cuando leímos sobre el sello de Dios versículo 1 del capítulo 9 el quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando irá el hombre en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas que son estas langostas como chapulines son demonios dice que tienen caras como caras de hombres tienen coronas sobre sus cabezas y sus caras eran como caras humanas versículo 8 tenían cabello como cabello de mujer cabello largo pero los dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla y tenían colas como colas de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es abadón destructor y en griego apolión desvastador el primer hay pasó y aquí vienen dos halles después de esto ahora hermanos en la quinta trompeta los demonios salen del pozo del abismo y se les da poder para atormentar a los seres humanos que no tienen el sello de dios por cinco meses la única manera de parar el tormento es o que se pasen del lado de cristo se conviertan y el señor los protege de los ataques del enemigo o que adoren a la bestia y a su imagen y entonces el diablo ya no lo va a tormentar el diablo va a tormentar a los que no están decididos todavía hay tiempo de oportunidad pero en la sexta trompeta ahora si se les da el poder de matar a los seres humanos versículos 13 el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuernos del altar de oro que estaban delante de dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río eufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres el número de los ejércitos y de los jinetes era doscientos millones yo oí su número así vi en visión los caballos y los jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego humo y azufre por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban y los otros hombres versículo 20 que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus hurtos noten que todavía hay oportunidad de arrepentimiento pero no quisieron arrepentirse esta es la última oportunidad para poder salvarse dios agota toda manera de salvar a los seres humanos finalmente dios permite que los demonios lo ataquen para ver si así la gente se decide entregar a cristo jesús pero finalmente se va a cerrar la oportunidad de la gracia y los que no quisieron arrepentirse ya no tendrán oportunidad de salvación si volvemos al diagrama hemos visto las primeras siete plagas las plagas primeras siete trompetas no las vimos en sus detalles les decía yo que pues esta serie consta consta de diecisiete temas y yo estoy tratando de resumirlo en cuatro verdad ayer hoy y dos temas mañana pero están las carpetas y están los videos que ustedes pueden conseguir para estudiarlo en detalle mañana vamos a estudiar el derramamiento de las copas de ira hoy hemos visto el cierre de la gracia dios va a agotar todo medio para salvar a tantos como pueda pero cuando finalmente los hombres impenitentes no quieren aceptar la reprensión de dios no quieren entregarse al señor cuando han tomado todo su decisión el señor jesús va a decir consumado es ya no hay nadie más a quien salvar ya todos han endurecido su corazón o se han entregado a mí ya nadie más va a hacer decisión ya tienen o la marca de la bestia o tienen el sello de dios en sus frentes y entonces jesús sale del santuario echa el incensario al suelo dice consumado es el que es justo siga siendo justo y el que es sucio siga siendo sucio le cierra el tiempo de gracia y entonces vienen las plagas postreras el gran tiempo de angustia esto es pequeño comparado a lo que viene este va a ser el tema de mañana quiero terminar leyéndoles cómo va a ser la desesperación de la gente dice aquí en apocalipsis capítulo 9 versículo 6 en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos va a ser terrible el tormento pero incluso la palabra de dios dice que andarán buscando de mar en mar la verdad quien les predique pero no lo hallarán en el libro primeros escritos estábamos leyendo hace un momento y dice así vi que jesús se despojaba ahora de sus vestiduras sacerdotales salió del santuario y ahora se prepara para venir a la tierra se reviste de sus más regias galas se quita la vestidura de sacerdote para ponerse la vestidura de rey llevaba en la cabeza muchas coronas una corona dentro de la otra rodeado de la hueste angélica jesús se apresta para salir del cielo las plagas están ahora cayendo sobre los moradores de la tierra ya cuando jesús sale del santuario comienzan a caer las plagas algunos acusaban a dios y le maldecían otros acudían presurosos al pueblo de dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos porque a ustedes no les están cayendo las plagas porque ustedes no están siendo afectados díganos qué tenemos que hacer pero es demasiado tarde los santos ya no tienen nada que ofrecerles había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores se había ofrecido la última angustiosa oración se había soportado la última carga se había dado el postrer aviso los que tienen el sello de dios van a proclamar el último mensaje y les van a decir a la gente arrepiéntanse van a estar cayendo las plagas primeras las siete trompetas cuando dice que las trompetas van a sonar es una señal de un aviso no es que vamos a escuchar una trompeta en el cielo sino que son los desastres que van a venir uno tras otro porque ahí describe lo que son las trompetas y el pueblo de dios va a decir y esto no es nada ahora viene la próxima y se va a anunciar de antemano lo que va a venir y cuando la gente vea lo que está sucediendo los científicos van a decir no estas son cosas que tenían que suceder asteroides meteoritos estas desgracias pues son son desastres naturales pero la gente no va a creer por el orden en que llevan primero una lluvia de meteoritos luego un asteroide cae sobre el mar luego otro asteroide cae sobre uno de los continentes y así sucesivamente y la gente les va a preguntar todo el mundo va a querer saber que tienen que hacer para aplacar la ira de dios y las naciones de la tierra van a pasar leyes muy estrictas y van a decir la culpa la tienen los que no están guardando el domingo dios está enojado porque no se está guardando su ley y le van a echar la culpa a los que guardan el sábado de las desgracias que están sucediendo de las calamidades que están viniendo y se van a pasar leyes muy estrictas contra el pueblo de dios todo es en el tiempo de angustia previo antes del cierre de la gracia pero ahora jesús ha salido del santuario la dulce voz de la misericordia ya no ha de invitarlos más cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores estos no habían tenido interés de salvarse por sí mismos se les ofreció escoger entre la vida y la muerte muchos deseaban la vida pero no se esforzaron por obtenerla no escogieron la vida y ahora ya no hay más sangre expiatoria para purificar a los culpables ya no hay salvador compasivo que abogue por ello ante el padre ya no hay nadie que exclame perdona perdona padre al pecador por algún tiempo más todavía todo el cielo se había unido a jesús al oír las terribles palabras hecho está consumado es el que es justo siga siendo justo y el que es sucio siga siendo sucio el plan de salvación estaba cumplido pero pocos habían querido aceptarlo y al callar la dulce voz de la misericordia el miedo y el horror invadieron a los malvados con terrible claridad oyeron estas palabras demasiado tarde demasiado tarde así como cuando se cerró la puerta del arca cuando comenzaron a caer las primeras gotas y la gente vio que estaba lloviendo ahora sí corrieron a golpear la puerta no es queremos entrar ábrenos too late too late demasiado tarde la puerta dios la había cerrado y así va a suceder justo antes de la venida del señor demasiado tarde cuando tuvieron oportunidad de salvación no quisieron quienes habían menospreciado la palabra de dios corrían azorados de un lado a otro errantes de mar a mar del norte al oriente en busca de la palabra del señor pero dijo el ángel no la hallarán hay hambre en la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír las palabras del señor que no dieran por oír una sola palabra de aprobación de parte de dios pero no han de seguir hambrientos y sedientos día tras día descuidaron la salvación estimando más las riquezas y los placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo rechazaron a jesús tuvieron por inmunda la sangre del pacto menospreciaron al pueblo de los santos los sucios permanecerán sucios para siempre dijo el ángel muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las siete plagas postreras ofrecían un espectáculo de terrible agonía los padres recriminaban amargamente a sus hijos los hijos culpaban a sus padres los hermanos a sus hermanas las hermanas a sus hermanos por todas partes se oían llantos y gritos como esto por tu culpa me perdí tú me impidiste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora la gente se volvía contra sus ministros con acervo odio los maldecía diciendo ¿por qué no nos advirtieron? no nos dijisteis nada de esto nos dijisteis que el mundo se iba a convertir nos dijisteis paz paz para disipar nuestros temores nada nos enseñasteis acerca del tiempo de angustia de esta terrible hora y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos de alarmistas y de malignos que querían arruinarnos pero vi que los pastores no se libraron de la ira de Dios sus sufrimientos eran diez veces mayores que los de sus feligreses que Dios nos libre y nos guarde no quiero estar yo en los zapatos de uno de esos pastores que no enseñaron la verdad que engañaron a la gente por eso Dios nos llama ahora a arrepentirnos la Biblia dice si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones vamos a concluir en esta noche mañana seguimos con las siete plagas postreras pero vamos a concluir teniendo una oración de consagración a Dios a pedirle que él nos despierte de nuestro letargo espiritual a pedirle que él toque nuestro corazón y nos lleve el arrepentimiento Dios no quiere que ninguno perezca él quiere que todos sean salvos pero no todos van a ser salvos porque no queremos ¿cuántos de los que están aquí tienen algún ser querido que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesús puedo ver las manos este es el momento de orar por ellos porque entonces será demasiado tarde el Espíritu Santo todavía trabaja en los corazones pero Dios necesita que le pidamos que le pidamos de todo corazón él dice me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón Dios necesita la intercesión nuestra por nuestros seres queridos para poder actuar en favor o a favor de la salvación de ellos porque si no el diablo como hablamos anoche acusa a Dios tú los defiendes pero tócalos y Dios no puede pasar cierto límite porque él ha dado libre albedrío pero cuando nosotros le pedimos Señor haz algo para salvar a nuestros hijos Dios puede actuar si no el diablo lo acusa ah tú los estás obligando mira todo lo que estás haciendo para salvarlos pero si nosotros le pedimos por nuestros hijos él puede actuar tienes alguien en particular a quien quiere que les pidamos al Señor en esta hora para su salvación tienes hermanos tienes hermanas tienes hijos hijas yernos nueras tíos primos abuelos nietos que están fuera del camino del Señor hoy es la hora de entregarse a él de pedirle al Señor que toque esos corazones antes que sea demasiado tarde vamos a tener una oración especial por nuestros seres queridos hay alguien aquí que tiene algún ser querido que una vez estuvo en los caminos del Señor pero se apartó del camino del Señor hay alguien aquí veo que hay varios también la última obra de Jesús antes de salir del santuario va a ser contestar las oraciones de las madres por sus hijos hay que seguir orando por ello no dejen de orar hermanos porque Jesús va a contestar esas oraciones y cada lágrima derramada el Señor la toma en cuenta hay alguien aquí en esta noche que quiere decir yo también necesito que se ore por mí porque yo quiero salvarme quiero que mi familia se salve hay alguien aquí amén alabado sea el nombre del Señor vamos a pedirle al Señor de todo corazón los que tengan un pedido especial por un ser querido por su propia salvación acérquense aquí conmigo aquí adelante y vamos a orar los unos por los otros vengan vamos a orar vamos a pedirle de todo corazón al Señor que pueda obrar la salvación de nuestros amados yo también tengo seres queridos que no están en los caminos del Señor y vamos a orar en esta noche por ellos vengan pero vamos a pedirle con fe la Biblia dice que si dudamos nada recibiremos no te quedes allí en tu lugar si tienes un ser querido ven en nombre de ese ser querido acércate aquí adelante y dile Señor te estoy pidiendo por ese ser querido estoy pidiendo para que tú puedas obrar pasen pasen aquí adelante hermanos acérquense aquí para que los demás que están pasando puedan acercarse también vengan vengan aquí en la partecita del frente acérquense la Biblia dice que si dos nos ponemos de acuerdo en algo para pedirle al Señor él lo va a hacer pasen pasen aquí aquí al frente así los demás también pueden acercarse les voy a leer el versículo y entonces vamos a orar el versículo está en San Mateo en el capítulo 18 y les voy a decir cómo vamos a orar por nuestros seres queridos dice aquí otra vez os digo si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos cuál es la condición que dos nos pongamos de acuerdo y le pidamos al Señor bueno tú eres uno y yo soy el otro somos dos tú vas a pedir por tu ser querido y yo me voy a unir a esa oración a pedirle al Señor en el momento en que yo menciono los seres queridos tú dile al Señor el nombre de ese ser querido y yo le voy a afirmar al Señor en esta oración yo también te pido por ese ser querido Señor y así somos dos y dice le será hecho por mi Padre que está en los cielos vamos a pedirle con fe vamos a ir de rodillas para orar si no puedes arrodillarte inclina tu rostro allí donde estás nuestro Padre y nuestro Dios en la quietud de esta hora venimos delante de ti mira Señor cada uno de estos hijos tuyos han pasado hemos pasado aquí adelante porque necesitamos de tu gracia necesitamos de tu perdón necesitamos de la salvación que solamente tú puedes ofrecer venimos a pedirte en favor de nuestros seres amados tú sabes sus caminos Señor y tú sabes cuál es la única manera de traerlos a ti obra en favor de ellos antes que sea demasiado tarde te pido que redargulla sus corazones que los toques Señor que los traigas a ti cada uno de los que estamos aquí venimos por nuestra propia salvación y por la salvación de nuestros amados y Señor en esta hora cada uno de los que estamos aquí te vamos a pedir por nuestros seres queridos en nuestra mente vamos a mencionar sus nombres vamos a balbucearlos con nuestra boca y tú vas a escuchar esos nombres Señor y vas a tomar nota Padre Santo en esta hora yo quiero unirme a la petición de cada uno de estos hermanos escucha Señor los nombres que están mencionando yo te pido por mi hermano te pido por mis hijos te pido por cada uno de los miembros de mi familia y te pido por cada uno de los que están aquí delante conmigo y aquellos que a través del canal de televisión de la radio también se han unido en esta oración tú los conoces te pido Señor y uno mi petición a la de ellos para cumplir el requisito de tu palabra que dos nos pongamos de acuerdo y tú que estás en los cielos has de responder confiamos en que tú no mientes confiamos en que tu palabra se va a cumplir tú dices si hay dos o tres reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos y si dos se pusieran de acuerdo y pidieran cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad tú lo darás Señor danos la salvación de nuestros seres amados te lo pedimos de todo corazón en esta noche nos reconsagramos a ti y Señor si nosotros hemos sido la piedra de tropiezo por la cual nuestros seres queridos no han venido a ti oh Señor quita la piedra de nuestro corazón cámbianos transformanos para que cuando ellos vean que de verdad tú eres un Dios poderoso que puedes cambiar los corazones puedes hacernos diferente que digan ahora sí creo porque lo he visto en mi padre en mi madre en mi hermano en mi hermana oh Señor obra en nuestra vida para salvación de nuestros amados te lo pedimos humildemente en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús nuestro Salvador a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén Señor amén